Siempre hablando de herramientas electorales y de propuestas electorales, ¿no? Nosotros a nivel local venimos trabajando con muchos espacios. Hemos trabajado con sectores del radicalismo, en problemas y en propuestas claves de la sociedad. Últimamente hasta hemos tenido conversaciones con sectores ruralistas, con sectores de los trabajadores. En el sentido de la construcción, comparto lo que trasló Margarita cuando habló, es que la construcción excede los partidos políticos, la construcción política real, y más cuando lo vemos desde lo local. En lo local, el problema de un vecino es el problema de un vecino. Y como trabajamos con la Federación de Sociedad de Fomento, podemos trabajar con cualquier otra fuerza política. Está bien, pero en términos electorales queda poco tiempo para encargar un candidato. Nosotros creemos que hoy en día, después del cierre que hizo el radicalismo, podemos empezar a trabajar para el armado de un frente, siempre y cuando, obviamente, esté atado a un frente provincial y nacional. ¿Vos podrías ser candidato a intendente, concretamente? Yo creo que todavía no es espacio para hablar de candidatura. Si a mí me lo piden, podría llevar adelante. Creo que hay un montón de compañeros valiosos también que podrían ser candidatos a intendente. Lo que sí voy a trabajar es para construir una propuesta progresista, plural y verdaderamente democrática para el cambio de esta ciudad. Lamentablemente, lo que se está presentando como nuevo en la ciudad es más de lo mismo. Y con una imagen nueva simplemente no se cambia la política de la ciudad. Nosotros esperamos que ciertos sectores del radicalismo y cercanos al radicalismo le digan no a este cierre con el PRO. Y también esperamos la madurez política de los dirigentes nacionales y provinciales de sentarse en una mesa, como estamos acá sentados, para tratar de llegar a un acuerdo del campo popular, el campo progresista y de todo lo que pelean por un país mejor. En un momento yo recuerdo una frase de Víctor de Llenaro que era sentarnos a hablar y podemos ir con cualquiera, menos con los corruptos y los genocidas. Creo que en ese camino tenemos que dirigirnos para crear no solamente una ciudad mejor, sino un país mejor. Y la política va muchas veces de abajo hacia arriba. Y abajo estamos todos juntos los que no están del otro lado. Muchos de ustedes han estado el jueves pasado en una reunión que hicimos donde se dio reconocimiento no solamente a actores políticos, sino a actores fomentistas.